Ok, so, el día de hoy, ¿vale? Vamos a hacer un review del vocabulario que hemos aprendido en las clases pasadas, ¿vale? Entonces, dame un segundo, voy a compartir mi pantalla. ¿Sí me escucha, maestra? Sí, sí te escucho. Ah, ¿qué? Es que me puse los audífonos para escuchar mejor, mejor. Ok, vale, no te preocupes, está muy bien, ¿vale? Ok. Vamos a hacer un review, ¿no? Un vocabulario review, ¿no? Un repaso, ¿vale? De vocabulario. Entonces, vamos a iniciar, ¿vale? ¿Ya ves mi pantalla? Sí. Ok, vale, entonces vamos a ir por la primera. Ok, dice, elige la opción correcta. ¿Cuál de los siguientes es? Vale, y aquí tenemos esta fruta. No es una manzana, ¿no? Es una ciruela. Entonces, ¿cuál de los siguientes es ciruela? Tenemos apple, fish, plum, and cow. ¿Plum? Plum. Exacto, ¿no? Entonces, plum es ciruela. Vamos por la número dos. ¿Cuál de los siguientes es? Y aquí tenemos cilantro. Cilantro, entonces, celery, coriander, coconut, or parsley. Celery. Celery. Try again. Celery. No es. No es. ¿Qué era celery? ¿Te acuerdas? Parsley, parsley. Es que el coco no es. ¿Parsley? Try again. Ok, vale, vamos a ver. ¿No? ¿Coconut? ¿Coconut no es coconut? Coconut no. Ah, porque es coco, ¿no? Sí. Y esperamos que celery no. Celery. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El apio. Ah, sí. Celery es el apio. Ajá. Y parsley. Parsley es el perejil. Celery, apio. Parsley, perejil. El correcto es coriander. Ajá. Cilantro, coriander. Veamos la número tres. Elige la opción correcta. ¿Cuál de los siguientes no es? Y tenemos fruit. Entonces, ¿cuál de los siguientes no es a fruit? A fruta. No a fruta. Tenemos guava, fig, lime, and peas. ¿Cuál de los siguientes no es? ¿Cuál de los siguientes no es? No. No. Fich. Fich. Try again. ¿Por qué? Fich es higo. Es higo. El higo sí es una fruta. Es la C. Es que la de arriba. Bueno, es que la de arriba es guayaba, ¿no? Ajá. La de arriba es guayaba. Y luego la de abajo. Ah, no. La de abajo es... P. Lime es lima, ¿no? Ajá. Es lima. Por lo tanto... Entonces, la D. Es peace. Aunque son chícharos guisantes, ¿no? Ajá. Sí. Veamos la número cuatro. ¿Cuál de los siguientes es? Y aquí tenemos un águila. ¿No? Entonces, haremos... Eagle, whale, eagle, radish. ¿La C? Ajá. Eagle, ¿no? La primera, ¿no? Estaba mal escrita, ¿no? Y whale es... Ballena. Y el último, radish, es... Ravana, ¿no? Sí. La número cinco. ¿Cuál de los siguientes es... Carnicero? Butcher, baker, farmer, barber. Bocher. 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 Bocher, exacto. Número seis. ¿Cuál de los siguientes no es a vegetables? Tenemos beetroot, tomato, lettuce, and carrot. ¿Qué es beetroot? Beetroot. No, try again. Ok, beetroot es betabel. Tomato, tomate, hechuga. Y carrot es anahoria, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuál de esos no es un vegetal? Ajá. ¿Qué diferencia tienen las frutas de los vegetales? Que tienen semillas. Ajá. Entonces, ¿cuál es una fruta de ahí? Tomate. 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 Number seven. ¿Cuál de los siguientes es madrastra? Tenemos stepmother, mother low, grandmother, and aunt. Mother low. Mother low. Try again. Sí, porque mother low es suegra. Suegra, ¿no? Te casas y sería tu mother in low. Entonces, ¿cuál sería madrastra? Gran mother es abuela. ¿Cuál de los siguientes es abogado? No, aunt es tía. Por lo tanto, es stepmother. ¿Cuál de los siguientes es abogado? Ajá. Sí. Number eight. ¿Cuál de los siguientes es abogado? Tenemos builder, judge, lawyer, and plumber. Lo mío. Lo mío. Lo mío. Lo mío. Lo mío. ¿Lav? ¿Lav? ¿Builder? Uy, I don't know what happened. Oh, qué raro. Creo que no le di para. Pero no es abogado. Builder es este... Constructor. Albañil. Y luego la letra D. Sería plomero, pero le falta una letra. Está mal escrito. Entonces nos queda judge o lawyer. ¿Cuál será abogado? Judge o lawyer. ¿Cuál será abogado? Lawyer, exactly. Judge es jurado, juez, ¿no? Juez. Sí. Número ocho. Número nueve. Ok. Número nueve. ¿Cuál de los siguientes es enseñar? Vamos a ver. Tenemos learn, play, teach, and understand. Llear, play, learn, 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 no. Try again. Learn es aprender. ¿Y play? Play es como... Como comienza, ¿no? No, play es jugar. Jugar, sí. Ajá. Y luego tenemos teach. ¿Qué es teach? ¿A qué te suena teach? Como si fuera maestro. Ajá. Teacher. Teach. ¿Y qué hace un maestro? Enseñar. Enseñar. Por lo tanto, teach es enseñar, ¿vale? El último understand es entender, ¿vale? Número diez. ¿Cuál de los siguientes es hija? Tenemos daughter, son, new few, and niece. Vamos a ver. Nies, try again. ¿Por qué Nies? Número diez. Ajá. Nies es sobrina. 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 Ok. Nies es sobrina. New few es sobrina. Entonces, solamente nos quedan son and daughter. ¿Cuál será hija? Son or daughter. 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 Porque son es hijo, ¿vale? Number eleven. ¿Cuál de los siguientes no forma parte de family? Y tenemos cousin, father-in-law, aunt, and housekeeper. 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 Porque housekeeper es la ama de llaves. Number twelve. ¿Cuál de los siguientes es? Y aquí tenemos una imagen. ¿Qué serán? ¿Cómo doctor? No. 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 Ay, los que, los que. Los que hacen cirugías. ¿Cómo se llaman? Cirugías. ¿Cómo se llaman? Cirujanos. Cirujanos. Entonces, ¿cuál de los siguientes es cirujano? Surgeon, doctor, nurse, or farmer. La surgeon. Surgeon. Exactamente. Porque farmer es granjero. Nurse es enfermera. Y doctor es doctor. Médico. Doctor, médico. Entonces, surgeon es la cual. Number thirteen. ¿Cuál de los siguientes es? Y aquí tenemos este animal. ¿Qué animal es? Una ardilla. Ok. Entonces, ¿cuál de los siguientes es ardilla? Tenemos fox. Skerel, whale, and swan. Skerel. Skerel. Really easy. Number fourteen. ¿Cuál de los siguientes es? Y tenemos aquí una piña. Pinaipo. 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 Ok. Really easy. Number fourteen. No. Number fifteen. ¿Cuál de los siguientes es? Constructor. Tenemos fireman, plumber, carpenter, and builder. Plumar, el plumber, el carpintero, de el... Builder. 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 Constructor. Exactly. Builder. Number fifteen. Oh, no, number 16 ¿Cuál de las siguientes es? Y tenemos aquí en la imagen ¿Qué será la imagen? Rábanos Ajá, rábanos Entonces, ¿cuál de las siguientes será? Rábanos La Radish Rábanos Número 17 ¿Cuál de las siguientes es? Farmacéutico Tenemos droga, farmacivendor Pharmacist 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 Well done No, entonces, farmacist es Ok, farmacist Es farmacéutico ¿Vale? Farmacist, farmacéutico Luego droga Pues no Porque droga Es este De drogadicto ¿No? Y luego farmacivendor Podría ser, pero no es nada común ¿Verdad? Más bien sería vendedor de farmacía ¿No? Vendedor de farmacía Y el otro Farmacist Pues está mal escrito ¿No? Así nos escribe Farmacist ¿No? El correcto es Farmacist Con la letra P Ok Número 18 ¿Cuál de las siguientes es? ¿Y qué tenemos en la imagen? Son Son como ¿Qué serán? Morazo Morazo ¿Qué serán? Son uvas Uvas Es que parece Como estás muy chiquitita Uvas Son uvas Ajá Entonces vamos a ver Tenemos Blueberries Cherry Graves On fish Clases Grapes Exactly Number 19 ¿Cuál de las siguientes es? ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué está haciendo? Un Repartir Ok Entonces ¿Cuál de las siguientes es? Repartidor Tenemos Deliveryman Reporter Salesman And boss La B La B Reporter Try again Try again Reporter Reporter No es correcto ¿Vale? Esa palabra no existe Entonces nos queda Deliveryman Salesman And boss Ok ¿Cuál será el correcto? La Deliveryman Exactly ¿No? Porque salesman Salesman Es hombre de negocios Y boss Es jefe La que sigue ¿Cuál de las siguientes es? Sobrino Tenemos Niece Uncle Newfew And son Uncle Es primo ¿No? ¿Uncle? No ¿Uncle es tío? Tío ¿Cuál será? La C La C La C La C Ok Newfew Exactly Newfew Newfew Es sobrino Uncle Es tío Niece Es sobrina Y son Es hijo Hijo Ok La que sigue Number 20 ¿Cuál de las siguientes es? ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué será? Un ganadero No No Un jardinero 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 Entonces ¿Cuál será jardinero? Tenemos Garden Farmer Gardiner And judge La C Gardiner Exactly No Gardiner Gardiner Number 21 Oh no Number 22 ¿Cuál de las siguientes es? ¿Qué tenemos aquí en la imagen? Ok ¿Una nana? Ajá Una nana Que era Una niñera ¿No? Era una niñera Entonces ¿Cuál será? Niñera Vos Nana Baby sitter Or baby attendant Baby Baby ¿Este? Baby ¿Este? Ajá Babysitter Exactly Yeah La que sigue Number 23 ¿Cuál de las siguientes es? Empresario Empresario Salesman Streetbender Cashier And businessman Businessman Cashier 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 Try again 23 Cashier Es cajero ¿Este menor? Trading ¿Estea? ¿Este Ok, cajero es cajero, ¿no? Cajero, cajera. Y street vendor, ¿a qué te suena? Como vendedor. Ajá, vendedor, vendedor ambulante, ¿no? Street vendor. Entonces nos queda salesman and businessman. ¿Cuál será el correcto? La D. La D. Businessman, exactamente. Businessman es empresario. Number 24. Elige la opción correcta, ¿vale? Aquí tenemos una imagen. ¿Qué será? Un cantante. Ok, ¿cuál será cantante? Musician, dancer, singer o driver. La D. Singer. Really easy. Number 25. ¿Cuál de las siguientes es? ¿Loro o perico? Tenemos beard, parrot, carrot y eagle. Parrot. ¿Cuál de las siguientes es? Parrot. ¿Cuál de las siguientes es? Really easy. Number 26. ¿Cuál de las siguientes es? Y tenemos aquí una hoja. Ajá, no. Y tenemos leaf, spinach, hoff y fox. ¿Cuál será hoja? ¿Cuál será hoja? Hoja. Hoja. ¿Chao? La C. La C. Estoy aquí. ¿Por qué house? Es mitad. How es mitad, ¿OK? ¿Y fox? ¿Qué es fox? es como Fox es un animal ok, ¿qué es el Spinach? ¿para qué te suena a Spinach? como si fuera a Spinach Spinach es Spinaca y Fox es Zorro, es un animal por lo tanto el correcto sería Number 27 elige la opción correcta y aquí tenemos ¿qué tenemos aquí en la imagen? es como ¿cómo que hace la sustancia o algo así? podría ser vamos a ver en las opciones tenemos Researcher Teacher Meteorologist Entonces, ¿cuál sería el correcto? Meteorologist ¿Meterologist? Sí Try again ¿por qué no meteorologist? ¿cómo estás? Ah, ¿y qué es como el que? el que estudia el clima el clima sí Meteorologist estudia el clima y ella no está estudiando el clima entonces, ¿cuál sería el correcto? la la Researcher ¿y qué era Researcher? ¿como? 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 algo de investigador 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 de ciencia ¿no? como científico ¿vale? entonces investigador 28 ¿cuál de los siguientes es ¿qué tenemos en la imagen? pepino ok ¿cuál de los siguientes es pepino? ¿cocomar? ¿cabash? ¿corn? ¿and zucchini? es la 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 cacomar really easy number 29 elige la opción correcta ¿qué animal tenemos aquí? un rinoceronte rinoceronte ok tenemos cángaro lion swan and rinoceros la B la D rinoceros ¿no? rinoceronte ¿por qué cángaro qué es? canguro ajá ¿y lion? león ¿y swan? y si no recuerdo disney el correcto es rinoceros ¿vale? rinoceros sí la última number 30 elige la opción correcta ¿qué tenemos en la imagen? son unos betabel betabel ¿cuál de las siguientes es betabel? beetroot eggplant radish o garlic la beetroot porque eggplant creemos que es berenjena radish rábano rábano es ¿qué era ? ¿qué era ajo? ajá ajo ¿entonces el correcto es? ajo beetroot ¿vale? beetroot sí ok vale really easy ok vale ¿hasta aquí cómo vamos Diana? bien ok vale el día de hoy igual vamos a ver nuevo vocabulario ya hemos visto bastante vocabulario pero tenemos que seguir viendo vocabulario nos hace falta todavía entonces el día de hoy vamos a ver clothes en accessories no mentira este ya lo vimos ¿verdad? ah sí ya me acordé ok entonces más bien nos toca ver si dame un segundo ¿ya vimos city places? Diana no no esos no no he visto city places contigo ok vale entonces vamos a ver city places ¿ya ves mi pantalla? sí ok entonces city places entonces el día de hoy nos toca ver city places lugares de la ciudad ¿vale? y tenemos diferentes lugares en la ciudad ¿no? vamos a ver algunos ok tenemos bochery bochery que sería carnicería ¿no? de bocher carnicero ¿no? bocher carnicero bochery carnicería luego tenemos bakery bakery sería panadería de baker que es panadero de la palabra bake que es hornear ¿vale? vale bake hornear baker panadero bakery panadería ok mall es centro comercial también puede ser shopping center entonces puede ser mall o shopping center drugstore drugstore va a ser para farmacia ¿vale? drugstore farmacia ¿vale? tenemos bookstore 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 va a ser librería ¿vale? librería ok ahora bien tenemos market market va a ser mercado mercado ajá mercado porque también tenemos supermarket que es supermercado ¿vale? ok hasta aquí ¿vamos bien? sí ok ¿le puedes tomar un screenshot please? le tomo listo ok ¿can you repeat after to me please? bochery bakery 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 mall 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 shopping center shopping center drugstore 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 ajá bookstore bookstore market market supermarket supermarket ok ok really easy veamos los demás tenemos zapatería zapatería sería shoe store shoe store tenemos gas station gas station es gasolinería o estación de gas ¿no? de gasolina ¿no? tenemos all this station all this station va a ser la estación de policía dry cleaner dry cleaner va a ser para tintorería tenemos la palabra dry que es secar y cleaner que es de de limpieza ajá entonces limpieza en seco o sea se hace tintorería ¿vale? tenemos airport airport va a ser aeropuerto airport library library va a ser biblioteca ajá porque quedamos que bookstore va a ser librería ¿vale? sí library biblioteca bookstore librería charge charge es iglesia charge y pet shop va a ser tienda de mascotas ajá pet shop sí o pet store ¿no? pet shop o pet store ¿vale? vale ok ¿hasta aquí vamos bien? sí where is the mallet on the screenshot please listo listo ok can you repeat after to me please shoe store shoe store gas station gas station police station police station dry cleaner lechina airport airport library library charge charge pet shop pet shop ok really easy veamos a ver qué sigue tenemos bank bank va a ser banco park park bus stop va a ser la parada de autobús bus autobús stop no va a ser parada es parada de autobús museum museum va a ser museo museum school escuela zoo zoológico hospital hospital en university universidad vale hasta aquí vamos bien vamos bien ok entonces can you repeat after to me please bank bank park park bus stop bus stop museum museum school 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 zoo hospital hospital university university ok easy can you take a screenshot please listo listo ok to the next we have here hotel 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 train station va a ser estación del tren train station restaurant restaurante coffee shop va a ser café cafetería pero también puedes encontrar la palabra café vale entonces coffee shop o café vale hair salon hair salon salón de belleza no salón de belleza boutique boutique va a ser para tienda de ropa nos queda menos de un minuto vale entonces voy a cerrar a través enlace vale más de un minuto a favor a través de un minuto de un minuto